El 3 de junio cumplí 60 años, Juanse. ¿Cómo te llevas con el paso del tiempo? Yo me siento un adolescente todavía en mi interior. Ahora, acepto el paso del tiempo porque es lindo tener ese recorrido hecho y realmente además de todo, yo si hay algo que no puedo hacer es quejar de nada. Ni de lo bueno ni de lo malo. No me puedo quejar. ¿En qué aspecto de tu personalidad te sentís más adolescente? Siento siempre mucho optimismo. A mí me gusta divertir. Eso es lo más importante de todo. De todo. Pasar un buen momento o trabajar muchísimo pero siempre dentro del marco de la diversión. Entonces, la diversión no es solamente estar riéndose todo el tiempo. La diversión es jugar. Venimos trabajando desde hace un montón. Jugar para cambiarle el sonido o, no sé, buscarle otra dirección al viaje. Bueno, hace poco te vimos en el Costin Rock con la mona ahí en el escenario. ¿Cómo ves ese vínculo con él? Son muchos años. Con Carlos tenemos... A veces no nos vemos durante mucho tiempo. De golpe pasamos todo un día juntos. Y tiene muchos años. Porque me acuerdo cuando vinieron los Stones, no sé si era la segunda vez, no recuerdo bien. Hubo un episodio donde terminamos, al final terminamos rescatándonos y tuvimos que rajar a la costanera, a Happening, porque nos estaban volviendo locos, ¿no? ¿Te gusta el cuarteto a vos? Sí, muchísimo. El cuarteto me gusta bastante. Y él, en particular, es el que más me llegó desde el punto de vista de lo musical, la composición. Bueno, por último, sabemos que sos un gran imitador. No sé si soy un gran imitador, pero lo que pasa de tanto tiempo de estar con los personajes es que trato de tenerlos vivos al lado mío, ¿viste? Claro. Son amigos que yo amo. Te vamos a un abrazo y hasta el 13 de mayo, entonces. Sí. Y ojo, que en cualquier momento voy yo también a tocar, ¿eh? Chao. Muchas gracias.